Hoy os traigo una teja para reciclar con la cual vamos a hacer un bonito trabajo navideño Fijaros que le echo dos agujeritos para poder ponerle un colgador Estos agujeritos los puede hacer con un punzón o un destornillador Vamos a coger un trozo de porcelana fría, puede ser casera o puede ser comercial Vamos a hacer un churrito y la vamos a acoplar en la parte de arriba Voy a poner cola blanca para pegar la porcelana a lo que es la teja Una vez he puesto la cola vamos a poner el churrito en la zona donde he puesto la cola y lo vamos a aplastar Tenemos que tener cuidado de no tapar los agujeros y si los tapamos tenemos que destaparlo con un palito Aplasto el churrito en la parte de arriba de la teja Este trozo de porcelana puede tener unos 2 o 3 centímetros Voy a aplastarlo con los bordes para que me quede lo más parejito posible Una vez he aplastado la porcelana cojo un palito de brocheta y voy a limpiar los agujeritos Con cualquier objeto que tengáis vamos a marcar unas rayas sobre la porcelana fría Fijaros que yo he cogido una regla, vamos a marcar muchas rayitas en todas esas superficies Todas estas rayitas van a simular que es una madera Con la misma porcelana fría vamos a hacer un rulito Lo voy a aplastar, lo puede aplastar con una herramienta de este tipo o también con una botella, un vaso Cualquier cosa que pueda rodar Ahora cogemos un vasito pequeño y vamos a ir cortando como veis en la imagen para hacer una hoja Cortando de esta manera vamos a conseguir sacar la forma de una hoja de acebo Vamos quitando trocitos de porcelana para construir nuestra hoja Ahora con un cuchillito de modelar marcamos las nervaduras de la hoja Una vez hecha la hoja vamos a poner cola blanca por detrás Y la pegamos en nuestra teja, en la zona donde hemos puesto la porcelana fría Tenemos que poner especial cuidado en no tapar el agujerito Colocamos ahí la hoja y vamos a hacer tres hojitas más Y las pegamos de la misma forma Voy a poner esta al ladito de la central Y luego a cada lado voy a poner otra Y para decorar nuestra hojita de acebo Voy a hacer unas bolitas Le voy a poner cola blanca y las voy a pegar encima de las hojas Tres o cuatro bolitas Y una vez seca la porcelana fría os debe quedar algo así Ahora vamos a aplicar imprimación Yo voy a utilizar imprimación todoterreno Pero también podéis pintarlo todo con gesso Pintamos la teja por delante y por detrás con esta imprimación Y también la porcelana fría Ya tenemos nuestra teja pintada y seca Ahora con pintura acrílica marrón voy a pintar toda la zona de la porcelana fría Hacemos especial hincapié en que la pintura oscura entre en todas las ranuras Para después crear una sombra Una vez seca la pintura marrón Vamos a hacer la técnica del pincel seco Vamos a descargar lo máximo de pintura Y vamos a marcar sombra blanca encima de la oscura Pero muy importante, no metáis el pincel en la ranura Para conservar estas sombras oscuras de las que yo os había hablado ¿Veis? Marcamos también la madera De forma que las zonas más hundidas Quedan oscuras y quedan muy bonitas Ahora con la misma pintura acrílica blanca Vamos a pintar toda la teja Vamos a hacer que el blanco quede completamente intenso Que lo cubra todo Mientras seca la teja Vamos a recortar las servilletas Voy a utilizar un cuarto de estas servilletas La voy a recortar con un pincel y un poquito de agua Una vez recortado el elemento que quería utilizar para decorar Voy a quitar las dos capas blancas de detrás Continuamos con el decupage Voy a utilizar un pincel ancho y plano Y pegamento especial para decupage Voy a extenderlo por toda la zona delantera de la teja Porque vamos a pegar un trozo de servilleta bastante grande Y no quiero que se me quede alguna zona sin pegamento Así que aplico pegamento en toda la cara externa de la teja Vamos a colocar la servilleta con mucho cuidado Encima del pegamento Despacito, muy suavecito Para que no se quede torcida Que quede derecha Y una vez que la tengamos colocada Cogemos una bolsa de plástico Un trozo de plástico transparente Y hacemos presión para que la servilleta se vee En el pegamento que habíamos puesto debajo De esta forma se va a quedar pegada sin ninguna arroba Da igual el tipo de bolsa que utilices Yo cojo una transparente para ver Las zonas que pueden quedar levantadas Y así queda mucho mejor Ahora aplicaremos una capa de pegamento Por encima de la servilleta Para asegurarnos que queda completamente pegada Hecho esto dejaremos secar el decupage Para el siguiente paso Yo voy a utilizar pintura a la tiza en color verde Pero también puedes hacerlo con pintura acrílica Vamos a ir pasando el verde de forma muy suave Por encima de la hoja Intentando que no penetre en los surcos que están de color oscuro Vamos a colorear las cuatro hojitas que hemos puesto Una vez pintadas las cuatro hojitas Os debe quedar así Y ahora pintaremos la fruta en rojo Voy a utilizar pintura a la tiza roja Pero también puedes utilizar pintura acrílica Esta planta es muy típica de navidad Y además muy fácil de hacer Así que con esta forma de hacerla tan fácil Podemos decorar muchísimos trabajos No solo una teja Botes, cajas, hacer adornos para el árbol Con un buril pequeñito Voy a hacer unas pequeñas estrellitas Voy a utilizar pintura acrílica roja Ponemos un puntito con pintura acrílica Y después con un palillo Vamos a hacer los rabitos de la estrella Es muy fácil Solamente tenéis que tener un poquito de cuidado Pero es muy muy fácil Vamos a llenar de estrellitas Y de copitos de nieve dorados Toda la parte blanca de la teja Si quieres que las estrellitas parezcan pequeños copitos de nieve Solo tienes que ponerle en cada punta unos bracitos Como si tuviera unos bracitos abiertos Con este gel de purpurina Voy a dar pequeños toques de luz En las estrellas, en las luces y en las velas Ha dicho la Unión Europea Que ya no van a vender más purpurina Que va a estar prohibida la venta ¿Vosotras qué opináis? ¿Usáis mucho la purpurina o no? Yo me voy a aprovechar Y voy a utilizarla este año El año que viene no sé qué haré Y voy a decorar estas florecitas Con el gel de purpurina Y como viene el invierno Vamos a poner un poquito de nieve Con un palito voy a ir depositando un poquito de nieve Por encima de la fruta Encima de la madera y las hojitas Una vez seca la nieve Aplicaremos una capa de barniz Para proteger nuestro trabajo Una vez seco el barniz Vamos a poner un trocito de cuerda Para utilizarla como colgador Y una vez terminado el colgador Aquí tenemos listo nuestro trabajo de hoy Una teja navideña Espero que te haya gustado Y si es así Déjame un comentario Dale a like Y no olvides compartir este vídeo En tus redes sociales Porque así me ayudas A que el canal siga creciendo Recuerda que te dejo el enlace A todos los productos que utilizo En la cajita de información del vídeo Y nada más Ya me despido Un beso enorme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto amigos Hasta pronto amigos